TIEMPETRA Hola, un saludo del YouTube! Hola, un saludo del YouTube! Habla, habla, Nicomanso88 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se va a quedar en la caga? ¿La dije? No sé, aquí detrás de nosotros queda la caga Sí, sé lo que significa Ya, sí Hay que proteger al robot, culiao Ah, está nemblando Está nemblando Hay que salga en la guay Yo me acuerdo que aquí salían los boomers también Boom Mierda, mierda Si, boom, ya sabemos Sí Hay que salga en la mierda ¿Cuánto le queda al robot? No dice No, no, loco ¿Ahí viene alguien? ¿Ahí viene? Uh, los vienen chicos Mierda, los calles Vamos a poder dar los calles con esta Ah, pistola Ya ven Ahí me mató Ahí vienen Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro Ya, que venga Bien Seguro que hay un culiao Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Kello Kello Un Kello Kello Kello, mira, al lado tuve un arma Justo ahí, mira Sí Pero, a ver, después cambió La que esté más cagado Puta que se muera tu robot de mierda ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? ¿Qué detalle? La voy a investigar Ahí está Ya devolvé el casco Esa mierda Escucha, tu madre Claro, los boomers Cúbrete bien atrás ¿O no? Martillo, martillo, el alba Puta, no funciona Está ahí, está ahí, está ahí Pero, ¿está ahí? Escucha, tu madre está ahí ¿Qué? ¿Dó? ¿Va a disparar? Sí, pero me van a dar por algo Tiene buena posibilidad Sí, pero pueden avanzar Ten cuidado Oh, una mierda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien, ahí está Ahí está Ahí está No, me queda Una, ahí vale Abre la puerta Luego, mierda ¿Y ahora qué? Avance por el invernadero Ah, ya está ahí, abrí la puerta Ahí está Bien, ¿y ahora qué? Bien Estamos perdidos, hay enemigos por todas partes Salgamos de aquí Recibidos, den cuidado, vemos la casa Ya ¿Por qué está el caro? A ponerle pausa para que el caro regrese Lo reanudamos Parece que hay hueá acá arriba Estamos con las balas justas Punto de control Queremos una cajita de armas, weón